Ya no puedo soportar La incertidumbre Este mie va a fracasar Y invade mi mente Sin mirar atrás Debo levantar Debo seguir Debo luchar El cuisimo final No me detendrá Debo morir Debo matar Debo la perdición Sin gloria ni africión Violencia desatada La sangre derramada Yo no puedo detener La cruda masacre Sin miedo a demostrar Mi remordimiento Sin mirar atrás Debo levantar Debo seguir Debo luchar El cuisimo final No me detendrá Debo morir Debo matar Si quieres vencer Si quieres triunfar No puedes vivir Con el miedo a fracasar No puedes morir Sin antes lograr La desonación La desonación Y la ruina total Si quieres vencer Si quieres vencer Si quieres triunfar No puedes vivir Con el miedo a fracasar Con el miedo a fracasar No puedes morir Sin antes lograr La desonación Y la ruina total La desonación 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 ¡Dó más dudas!